En el corazón de los clubes con Guayaquil Donde las fuerzas del océano chocan a tierra firme Y los aires cálidos abrazan las tierras virgenes de la Santa María Santa María Colotepe, Puerto Escondido, Oaxaca, México El 11 de agosto del año 2011, Ergilio Canseco Da origen a una proyección de vanguardia en la industria musical En el género tropical costeño Si la vida puede estar de todo el tiempo Yo no me vería ni malgastaría la planta Resaltando un género conocido como la música camina ¿Para qué saber lo que hiciste conmigo? Y aunque pensando muy bien Pero dominando la chilena como la principal fuente de diversión a su gente Con seis discos oficiales grabados Con su toque original Me pongo un mezcal de atrás Y un tequilita césar Y una década de trayectoria Miles de kilómetros recorridos de costa a costa Y es más Para todo, sea chiquilla Y por el gusto Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Michoacán Miles de almas que han alegrado Ahora se han convertido en el gigamán Voy a cantar mi chileta Para el pueblo de mi estado A mi piedra y a la jera Como dulce mañanilla Tres vicios tengo en la vida Soy mi negro y mi papá Dos cosas hay en el mundo Yo no soy de Sinaloa Tampoco de Michoacán Yo soy coaxaqueño Y a mi no me gusta hablar Sentar en la mesa Tomar lo dejirá Entró la guitarra Y al verme llorar Yo no voy a cantar Mañana ya vengo Tiene el estima Que mi sexo al sol Se quita o se va conmigo El gigante de la costa chica oaxaqueña Mucho llore por ti Te llore de tristeza Desde que me dejaste Mucho llore por ti No te llore de tristeza Desde que te marchaste Ya es una emoción estará ante estos impactantes músicos Con sus impresionantes acordes Sacudirán tus emociones al máximo Es hora de defender el ambiente Acárrate Ya están aquí con el ritmo más ardiente de la costa Y ya están aquí con el ritmo más ardiente de la costa chica oaxaqueña Bueno, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, mi venta bonita de Santa Lucía, FNP Ya estamos aquí presentes de los amigos del grupo de esta bonita noche Para abenizar este superpaginazo Maire de cierre en medio de la vivienda de la costa Así que nosotros hay una gran invitación Para todos y cada uno de ustedes en esta bonita Y hermosísima población Vamos a pasar el bolito En esta noche Sánchez, controlador Para ustedes, su padre Lleva seco Ok, ok Ok, mi gente hermosa, ¿cómo estamos? Ya llegué a lo que faltaba El grupo, por favor, reciba un saludo Verdeño, Puerto Estudido, Guajaca Para todos ustedes Estamos de fiesta Santa Lucía, Choceplex, 2022 Mi gente hermosa, qué bonito Vamos a pasar a Chévere, que chévere Vamos a bailar Me llamo a los chiles del cerro del aire Estamos cordiales A mi gente de la matraja A mi gente especial De Santa Lucía, Choceplex Vamos a bailar La música, pues ahí la conocen ¡Ponte la pista! ¡Y dice, muchachos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sueve nuestra música! ¡Oye! ¡Sueve! 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 ¡Y la ruido a su padre! ¡Sueve! 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 ¡Y la ruido a su padre! ¡Sueve! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por la invitación, son muy amados, muy gentiles, gracias. y los que están bailando aquí es bueno y los que no deben ser, para todos los equivocados somos la música que viene grabando. y los que están bajando y los que están bajando. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tro! 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 Ameriple, hechos de ser mujer, ya son hermosa, ¿verdad? Para las hermosas mujeres de mi región Chatina, con todo respeto, que siempre nos invitan a su fiesta, la gente de Cerro del Aire, la gente de Teotepéx, la gente de la Matraca, el Aguacatá también, la Ciénaga, Antotónico y Santo Reyes Nopala, todos bienvenidos, ¿verdad? Claro que sí. Un tema, una chilena original de nosotros, que apenas va a salir. ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias por 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 ver! Y la choraza, y la gente, a la mejora de la chula, para las canales de la chula, y a la chula sube, a la chula que la chula, y a la bailarle todo, y a la chula, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y por eso que no sepas Se llega a tu vida Con tu marcha 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidarías. ¡Vamos! 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 de verdad querida, por lo pasado yo te perdono. Esperando a que vuelvas conmigo, yo me encuentro a la noche mejor. Aunque sea tu querida y castigo, o de plano de mar de la roja. Esperando a que vuelvas conmigo, yo me encuentro a la noche mejor. De los señorones, cardenales de Neboleón. No te preocupes por mí, compadre. Ha chingado. Y vamos a avanzar con los temas. Y dice... Mucho cariño para mi compa Luis Enciano. ¡Amo! 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 Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Y que te ha ido Con tu alma Y que te ha ido solo para renganar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso te hace morar ¿Y cuánto quieres? ¿Y por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me abieres? ¿Cuánto amares? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me abieres? ¿Y me dejes vivir en paz? ¿Cuánto quieres? 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 Música 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 ¡Aaah! ¡Qué llamo! ¡Échale, mi compa! ¡Se va a acabar, se va a acabar! ¡Y por si las temitas! ¡Ahí clarito lo dice tragos de amargo licor! ¿Verdad, compadre? ¡Sí, eso sí! ¡Tragos de amargo licor! ¡Este es como la hostia, mi compa! ¡Como Vigilio! ¡Y cómo dice! ¡Vengase pa' acá, compadre Vigilio! ¡Tragos de amargo licor! ¡Y cómo dice! ¡No nos hacemos mirar! Y me siento un poco grande ¡Tragas a poco a llorar! ¡Como Vigilio! ¡Baname! ¡Gracias! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca, ey! Te voy a esperar 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y el potillo de nuestro viejo! ¡En el papel de nuestra mamita! ¡Otra vez que la provincia de tu 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 mamita! ¡O ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No soportes los! ¡Ven! ¡Patrona de este bonito lugar! ¡Gracias mi gente hermosa! ¡Allá para las chicas, feibuqueras! ¡Y Guasaperas, de tan cordiales! ¡Vamos, vamos! ¡Cumbia florita y dice! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Y seguimos con el riego de la música del Pasito Cierreño! Por toda mi gente hermosa y por toda mi gente bonita de Santa Lucía, de los Epecs. Ahí está, saludo, que es muy hermosa. Aún no le traigo, a un lado le traigo, que es muy hermoso. Allá por la gente también está por ti, caballeros, de las 9 de la noche. ¡Vamos, saludo, saludo! Allá por la amiga, de la vida, y la salud, ¡Ajá! ¡Por el pez! ¡Por el pez! ¡Sí, yo me está, correo, ¡no me dice! ¡Vamos, saludo, saludo! ¡Sí, yo me está, correo, 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 saludo! y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 y no 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 ¡Vamos! ¡Tú serás la boca! ¡Dios seré el Señor! Y ahora nos vamos a poner un muy bonito para toda mi gente, la cosa. Para todos los que están bailando y disfrutando del ambiente. Somos muy poquitos, pero estamos bailando con muchas ganas. Bueno, pues a eso venimos. Y esto suena y dice... ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Esos fueron mejor! ¡Uno se lo detiene! ¡Vamos! ¡Vamos, tenemos más agentes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, compañeros, chilenos! ¡Hasta el pozo! ¡Mirad, otro profesor! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!